¿Qué tal amigos? Buenos días. Bueno, pues en este sexenio del gobernador Rafael Monero Valle han ocurrido cosas muy interesantes que incluso ya trascienden nacional e internacionalmente. Pero hay algo muy, muy importante que en lo personal me llamó la atención cuando pregunté de qué se trataba hasta que, bueno, pues ya me informaron que era el tema que voy a tratar hoy. Voy a hablar de SUMA. Y he invitado a su coordinador estatal, el doctor Eric S. Varela Cortes, coordinador estatal de SUMA. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días. Muy agradecido por su invitación. ¿Qué es SUMA? SUMA es el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas dependiente de la Secretaría de Salud que a través de la visión del señor gobernador del Estado nos crean en el 20 de diciembre de 2011 como una estrategia en salud para acercarnos a la población cuando lo necesitan en una situación de emergencia, contingencia o desastre. Esa es la parte de lo que es SUMA. SUMA está integrado por una parte de operaciones de emergencia, una parte de atención en ambulancias, atención en desastres, ambulancia aérea y una parte de prevención de accidentes. ¿Quién financia SUMA? A SUMA lo financia la Secretaría de Salud a través del gobierno del Estado. ¿Y cómo empezó? ¿De quién fue la idea de esto? Con esta nueva administración se nos pidió que presentáramos proyectos novedosos que pudieran beneficiar a la población. A raíz de las incidencias que se presentaron en San Martín Texmelucan donde tuvimos una explosión con un número considerado de heridos y personas desgraciadamente fallecidas. Nuestro señor gobernador, antes de tomar posición, se dio la oportunidad de poder determinar que nuestro Estado requería de un equipo de respuesta inmediata para atención a este tipo de contingencias. Por tal motivo, este proyecto lo presentó a su servidor donde integrábamos la parte de atención de emergencias médicas prehospitalarias junto con la respuesta médica hospitalaria. De esta manera, podríamos responder de inmediato ante cualquier contingencia. El paciente es atendido desde el momento del incidente, se regula a través de un órgano que se encarga de distribuir emergencias para que el paciente llegue seguro y atendido a una unidad médica donde pueda ser atendido y rehabilitado hacia el final. Bueno, fundamentalmente eso más sirve al público. Así es. Es un servicio gratuito. Basta con llamar al 066. Así es. Y ustedes acuden inmediatamente. Así es. El sistema de emergencia 066 nos ha servido como un número único y gratuito que desde cualquier punto de nuestro Estado se puede acceder en este sistema. Es decir, no es solamente la capital del Estado. No, operamos en todo el Estado, don Enrique, en coordinación con otros cuerpos de emergencia, principalmente el sistema de emergencia 066, la Benemérita Cruz Roja Mexicana y hoy en una gran parte el sistema de urgencias médicas suma. ¿Cuántas ambulancias tienen? Al día de hoy tenemos operando 125 ambulancias distribuidas en todo el Estado. Tenemos desde ambulancias de traslado, ambulancias de emergencias básicas, ambulancias de emergencias avanzadas, y unidades de terapia intensiva, apoyados además por dos ambulancias aéreas. Decía usted que el nuevo gobernador en aquella época les pidió algo novedoso. ¿Cuáles son las cosas novedosas de Suma? Suma, en primer lugar, de lo novedoso que tiene es que todas sus ambulancias están certificadas. Están certificadas en la norma 237 SS1 y por una empresa reguladora que es lo de registros. Número dos, tiene como novedad personal entrenado, incorporamos médicos, paramédicos avanzados y técnicos básicos. Se le agregó además equipamiento de última generación. Hoy todas las unidades de Suma cuentan con equipo de apoyo de oxígeno, de ventilación, de reanimación avanzada y de trauma. Eso nos ha permitido brindar una atención adecuada. De lo novedoso que tenemos es que ocho unidades están equipados con ultrasonido. Esto es que desde el proceso de la ambulancia estamos haciendo diagnóstico por ultrasonido para ocho patologías que ponen en peligro la vida y que requieren un diagnóstico inmediato. Extra se tienen las bicicletas que están operando en el centro histórico donde estamos teniendo... ¿Cómo funcionan las bicicletas? Las bicicletas funcionan en parejas. Hay dos técnicos que llevan un equipamiento de una unidad básica. A mí me angustia cuando escucho la sirena de una ambulancia en un embotellamiento y no hay manera de que pueda pasar. De ahí nace la idea de las bicicletas. Así es. Nace la idea de acortar los tiempos de respuesta. Hoy en la ciudad de Puebla las unidades que yo represento de suma tenemos un promedio de respuesta de siete minutos. Pero sabemos que entre la vida y la muerte esos siete minutos pueden ser la diferencia. Para el centro histórico hoy tenemos estos problemas que usted nos comenta y se hizo una prueba piloto con cuatro unidades con dos parejas que están en horario de ocho a ocho y que nos están permitiendo tener radios de respuesta de cinco minutos en el Zócalo. Hoy le puedo decir que en estas casi cuatro semanas de operación llevan cubiertos alrededor de casi ya 100 servicios de emergencia. Esto nos permite también hacer una clasificación adecuada del paciente y determinar quién si requiere traslado, quién si requiere que llegue una ambulancia pero mientras ya está recibiendo la atención ¿Qué lleva el que conduce las bicicletas? ¿En pareja? Llevan en pareja un equipo de trauma un botiquín de primera respuesta llevan equipo de ayuda ventilatoria oxígeno y un desfibrilador. Otra de las emergencias que tenemos es el infarto y el infarto puede presentarse en cualquier lugar. Es por eso que tanto las bicicletas como las ambulancias todas vienen equipadas con un desfibrilador que nos permite actuar de una manera inmediata cuando se presenta este problema grave de que el paciente cae fulminado por un infarto. El personal bien entrenado puede identificar estas patologías y se enlaza a través de radio o telefonía al centro de emergencia 066 donde tenemos un médico 24 horas para poder orientar, ayudar y regular para derivar al paciente a los centros hospitalarios de la Secretaría de Salud o cualquier otra unidad médica. Me decía que otra novedad por ejemplo llegan a un lugar donde hubo un accidente con varios heridos y llegan y botan una carpa. Así es. De esto vamos a hablar perdón doctor luego de estos mensajes. Ok. Gracias.